Radio Resultados Rosario Piedra es la nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Evo Morales se encuentra viviendo en una unidad habitacional federal Y hoy es cumpleaños del presidente López Obrador Eso y más tenemos hoy Este es un resumen de noticias de Radio Resultados Sean todos bienvenidos a las noticias de Radio Resultados Quédese con nosotros e infórmese en 10 minutos o menos La Mañanera El presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia de hoy Dijo que se siente satisfecho y está contento por la llegada de Rosario Piedra Ibarra A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Y estoy muy satisfecho con lo que se resolvió en el Senado De darle el nombramiento a Rosario Piedra Ibarra Porque ella vivió en carne propia Lo que es la desaparición de su hermano El mandatario federal dijo también en la conferencia circular de esta mañana Que Evo Morales se encuentra viviendo en una unidad habitacional federal Sin especificar si es militar o no Esto por razones de seguridad Sí, pero yo quiero que él tenga tiempo y libertad para sus cosas Y soy respetuoso de sus tiempos, de su agenda Él debe de sentirse en México como en su casa En el tema de la manifestación de elementos de la extinta policía federal En el aeropuerto de la Ciudad de México Al tiempo de la llegada de Evo Morales al país Dijo el presidente López Obrador que atrás existe una mano que mece a la cuna No es posible, no es una casualidad De que llegue Evo Y que al mismo tiempo Se organicen para protestar No es espontáneo Ahí hay alguien que está meciendo la cuna Ya nada más es cosa de decir ¿De parte de quién? Y sobre el ciberataque a Pemex El presidente López Obrador dijo en su conferencia de esta mañana Que se está investigando Pero como no tiene nada que esconder No lo ve grave Sí, parece que se dio No fue tan grave Y además No logran nada Porque Este Se está trabajando Y si Hay Delitos Se persiguen Es decir Se castiga A responsables Pero Es parte pues De Los obstáculos Que tenemos que enfrentar Nacional La noche de este martes El Senado tomó protesta A Rosario Piedra Ibarra Como presidenta De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Para el periodo 2019-2024 En sustitución De Luis Raúl González Pérez La senadora del PRI Claudia Ruiz Maciel Informó que su partido Impugnará la decisión De haber designado En el Senado De la República A Rosario Piedra Como titular De la Comisión Nacional De Derechos Humanos Sobre el mismo tema El coordinador de Morena En el Senado Ricardo Monreal Posteó en su cuenta De Twitter Que si no hubo acuerdo En la designación A Rosario Piedra Fue por el discurso De odio Del Partido Acción Nacional Por su parte El coordinador del PAN Mauricio Curi También en Twitter Publicó un mensaje En el que escribió Que ayer perdieron Las instituciones Perdieron los ciudadanos México perdió Ante la Organización De Estados Americanos El gobierno de México Rechazó categóricamente El golpe de estado Contra el gobierno De Evo Morales En Bolivia Y demandó A los estados Miembros de este organismo A acompañar A la nación sudamericana Sin tentaciones De intervención Diputados y alcaldes Lograron acuerdo presupuestal Podrán ejercer El fondo de aportaciones Para la infraestructura social Sin apegarse A las reglas de operación Y habrá Mil millones De pesos adicionales Vía el fondo Para el fortalecimiento De la seguridad Fueron algunos De los acuerdos Logrados entre alcaldes De todos los partidos Y la junta de coordinación Política De la Cámara De Diputados Cinco de los integrantes Del Comité Ejecutivo Nacional de Morena Afirmaron este martes Que la reunión Realizada el sábado pasado En la que algunos Integrantes del CEN Acordaron emitir Una convocatoria Para el Congreso Nacional Extraordinario Para el próximo domingo No tendría validez Por no haberse avalado Con el quórum suficiente Información de los estados 12 tipos de medicamentos Contra el cáncer Fueron robados De la farmacia Al hospital De alta especialidad Ubicado en el puerto De Veracruz El director del hospital Sócrates Gutiérrez Castro Informó que el monto De lo robado Asciende a Un millón Doscientos mil pesos La alcaldesa De Mexicali Marina del Pilar Ávila Informó que Desde la tarde De ayer Hasta hoy Por la mañana Se han registrado Más de 60 sismos De magnitud 2.8 Con epicentro En el condado imperial Y en el centro En California De acuerdo con datos Del servicio geológico De Estados Unidos Fue sentenciado 45 años de prisión Juan Armando N De 58 años de edad Feminicida De la historiadora Y antropóloga Raquel Padilla Ramos Crimen ocurrido El pasado 7 de noviembre De acuerdo con La Fiscalía General De Justicia Del estado de Sonora Al ser presentado Ante el juez El imputado Aceptó plenamente Su responsabilidad El gobernador De Oaxaca Alejandro Murat Pidió ayuda Al presidente López Obrador Para que cubra El déficit financiero Que sufre la entidad En materia de salud Y que supera Los 2.500 millones De pesos Internacional Las audiencias públicas En el Congreso De Estados Unidos Sobre el proceso De juicio político Contra el presidente Donald Trump Comenzaron el día de hoy El diplomático Bill Taylor Y el funcionario Del departamento De estado George Kent Testificarán juntos En sus primeras Declaraciones Como presidenta Interina de Bolivia Yanín Añez Dijo lo siguiente Me dan mucha pena Los mexicanos Porque de algo De lo que queremos salir Ellos decidieron entrar Ojalá que no pasen Estas situaciones Tan desafortunadas Que hemos pasado Esto en referencia Al asilo político Que nuestro país Otorgó a Evo Morales El portavoz El portavoz De la ciudad De Venecia Alessandro Bertazzi Informó Que al menos Dos personas Murieron A causa De las inundaciones Que se registraron Debido al fenómeno Conocido como Agua alta La subida De las mareas Que alcanzó Durante la noche Del martes 187 centímetros La peor inundación Desde 1966 Cuando llegó A 194 centímetros Deportes El salón de la fama Del fútbol Con sede en Pachuca Recibió a 12 nuevos huéspedes Que fueron investidos La noche de este martes En emotiva ceremonia La lista incluye A Pavel Pardo Miguel Calero Y Tomás Boy Así como a Didier Lechamps Gabriel Batistuta Arrigo Zaki Y Javier Zanetti También figuran En la lista Los decanos Tomás Balcázar Gustavo Peña Y Raymond Copa Y del fútbol femenil Están Alicia Pele Vargas Y Sisley De Amor Lima De Brasil Y este jueves 14 de noviembre Inicia la fecha FIFA Para este mes Con unos interesantes duelos Por la clasificación A la Euro 2020 Así como la Liga de Naciones De CONCACAF Y algunos amistosos internacionales Destacan El duelo entre Portugal Y Lituania Así como el partido De México Frente a Panamá Estados Unidos Frente a Canadá Así como el partido amistoso Argentina contra Brasil Que se jugará En Arabia Saudita Y que contará Con el regreso Del astro argentino Lionel Messi La Real Federación Española De Fútbol Anunció que el partido Entre Barcelona Y Real Madrid Que se había pospuesto Por la situación de Cataluña En octubre pasado Y que corresponde A la jornada 10 De la liga Se jugará el próximo 18 de diciembre A la 1 de la tarde Tiempo del Centro de México Y buenas noticias Para Colin Kaepernick Que podrá regresar A la NFL Después de que Distintos reportes De la liga Han dado a conocer Que el próximo sábado Tendrá una práctica Abierta en Atlanta Donde estarán presentes Representantes De los 32 equipos De la NFL Kaepernick Tiene 3 años Sin poder jugar En la liga Después de todo El problema Que enfrentó Cuando se pronunció En contra de las prácticas Raciales de la justicia En los Estados Unidos Alejandro Fernández Anunció su nueva gira Titulada Hecho en México Que arrancará Con 10 ciudades mexicanas Para el 2020 Entre ellas Ciudad de México Guadalajara Morel y Aguascalientes Entre otras El cantante Harry Styles Confirma su visita A México Como parte De su Love on Tour En su cuenta de Twitter El ex miembro De One Direction Compartió el calendario De conciertos Que dará en Norteamérica Siendo el primero El 26 de junio En Filadelfia Y que concluirá Con presentaciones En Monterrey Guadalajara Y la Ciudad de México Gracias que nos acompañaron A este resumen De noticias De radio y resultados Informamos para ustedes Valeria Torises Y Luis Ángel Marín En la edición Luis Morán Lo invitamos a que visite La página RadioResultados.com Y nos encuentre En todas las redes sociales Como Radio Resultados No olvide darle click A la página RadioResultados.com La cadena De más compromiso En todo el país Radio Resultados